Música Respetables colegas, participamos en estas elecciones democráticas junto a colegas de renombre que ustedes ya conocen. Nuestra visión, lograr que nuestra institución sea moderna al servicio de sus agremiados y de nuestra colectividad. Nuestra visión, poner en práctica los principios y valores en los que se fundamenta la creación de nuestro colegio profesional. Por ello, y por muchas cosas más, este 30 de diciembre, respáldame con tu voto, marcando por la lista número 2. Queridos colegas, cansados de no tener un local propio, la adquisición de un terreno en el radio urbano será nuestro objetivo principal. Por eso, marca por la lista número 2. Colegas del Ilustre Colegio de Abogados de Madre de Dios, recuerden que nosotros somos el número 2. Nuestro decano va a ser el doctor Román Mesa Palomino. Es decir, el día de las elecciones democráticas, voten por el número 2. Nosotros, como equipo, vamos a trabajar de la mejor manera posible. Es decir, nosotros tenemos que hacerles quedar bien al Ilustre Colegio de Abogados de Madre de Dios, aquí en Madre de Dios y a nivel nacional. Es decir, en otras palabras, queremos decir, nosotros somos de acción, no somos líricos. Tenemos que hacerles quedar bien a ustedes y nosotros también tenemos que quedar bien aquí en Madre de Dios. Que el día de las elecciones tiene que ganar la lista número 2 y le dejamos eso al criterio de ustedes. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Por una gestión transparente, con informes económicos semestrales. Por eso, marca por el 2. Estimados colegas del Ilustre Colegio de Madre de Dios, este 30 de diciembre, voten por la lista del cambio, por la lista número 2. Nos encargaremos de una fiscalización permanente de la gestión. Colegas del Colegio de Abogados de Madre de Dios, voten por la lista número 2. Nosotros garantizaremos el ejercicio libre de la profesión ante el Ministerio Público y el Poder Judicial. Por un mejoramiento de las canastas navideñas, estas elecciones, marca por la lista número 2. Realizaremos capacitaciones permanentes para nuestros agremiados y reconstruiremos la canchita sintética para todos los agremiados, sin distinción alguna. Por eso, este 30 de diciembre marca el número 2. Respetables colegas, no al continuismo. Apuesta por el cambio, marcando la lista... Número 2. Número 3.